Salida de Luis Carlos Vélez de la EPM en Berracó, Apacho Santos. No vuelvo a escuchar RCN. El ex embajador de Colombia en Estados Unidos y periodista por formación se solidarizó con Vélez y cuestionó a la emisora por la decisión que tomó. Lo hizo a través de su columna semana que tituló la salida de Luis Carlos, en la que aseguró que se le hizo un gran favor al gobierno de Gustavo Petro, pues se viene rumorando que los dueños de la cadena radial le pidieron la renuncia a Vélez, al parecer, por sus declaraciones sobre la COP16 que se organiza en Cádiz. Pacho Santos destacó la labor del hijo de Carlos Antonio Vélez, que también se pronunció por la salida de él de la EPM y RCN Radio, y señaló que cuando asumió la dirección de la emisora, la audiencia aumentó. Luis Carlos Vélez tomó una emisora aboribunda y la llevó a tener cerca de 900 mil oyentes luego de haberla recibido con 280 mil. Más no se podía esperar y, la verdad, esa emisora había logrado salir de un hueco profundo en el que por muchas razones se había mantenido después de la salida de ese gran periodista, Juan Gosell. Por eso, no hay otra razón distinta para esa medida que la presión del gobierno. Algo que ya antes había sucedido con esa misma cadena radial con el mismo resultado, escribió. El exfuncionario indicó que por solidaridad con la libertad de expresión y con el exdirector de la EPM cambia la emisora cuando vaya en su carro. Eso sí, me quedé sin emisora para escuchar en la mañana. No pienso volver a escuchar a RCN en un acto de solidaridad con la libertad de expresión y la verdad. Me tocarán cuando voy en el carro, que es cuando escucho radio, ver si la HJC Camp vive o, si no, pasarme a Candelasteri, en la que por lo menos hay una mamadera de gallo que hace más vivible el día a día en un país que poco a poco se va a la miedo, agregó en su colegio. Asimismo, le envió un mensaje de apoyo a Vélez y a todo su equipo, ya que se imagina que quedaron destrozados. Resaltó que la labor de los periodistas sigue siendo fundamental para preservar la democracia a la que RCN le hizo un gran daño con su decisión, Seguimos en.